¡Suscríbete al canal! La historia es que una oveja ayuda a un lobo, al hermano lobo. Vamos a tumbar esta mierda, a tomar por culo con las casetas. ¡Adelante, chicos! ¡Vámonos! Y así todas, en contra de nadie y a favor de todos. ¡Por los lobos vivos! ¡Por el lobo! Mirad cómo se ceban la ovejita y el lobo. Preparaos, porque hay más, mucho más. Para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos audidos del lobo.